Tendremos que ser muy cuidadosos con esto. Es mi gran caja de monstruos aterradores. ¡Oh, no! Tengo que llamar a la policía. ¡Morffle, jugar y jugar con los monstruos! ¿No, Morffle? ¿Diga? Hola. Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Morffle quiere jugar! ¡Morffle quiere hacer amigos! ¡Morffle, los monstruos te tienen miedo! Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¡Morffle, temible! Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. Monstruo no está bien asustar a la gente. ¡Morffle! ¡Morffle, regresa a tu forma! ¡Morffle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morffle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morffle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! Los verdaderos monstruos. Dejen de asustar a todos, monstruos. ¡Morffle no es un monstruo real! ¡No me asustes así! ¡Morffle! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Los monstruos tienen miedo de Morphle! ¡Eres un monstruo que asusta a los monstruos! No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. ¡Mira! ¡Puedes acariciarlo! ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. ¡Me da miedo el doctor! Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. ¡Me da miedo montar mi bicicleta! ¡El monstruo te ayudará a no tener miedo! Morphle, tengo miedo de la oscuridad. ¡Morphle también tiene miedo! Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Wow! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen, pero con esta especial máquina del tiempo podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. ¡Pero no necesitamos este aquí ahora! ¡Vamos a enviarlo a casa! ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Oops! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! ¡Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad! ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¿Mila? ¿Morphle? ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora enviemos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora envíemos a los otros dinosaurios también! ¡Ahora envíemos a los otros dinosaurios también! ¡Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle! ¡Hablé sobre esto con la profesora Tsong! ¡Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también! ¡Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera! ¡Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! ¡Pero no podemos quedarnos los Morphle! ¡Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti! ¡No te preocupes, Morphle! ¡Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos! ¿Escuchaste eso, Morphle? ¿Qué sucede, April? ¡Un monstruo gigante acaba de robar una de mis manzanas y se fue por ahí! ¡Oh! ¡Eso suena aterrador! ¡Morphle, transformate en un robot! ¡Hey! ¿Qué es esto? Mila, Morphle, ¡un monstruo acaba de robar mi tienda! ¡Se fue por ahí! ¡Estamos en eso! ¡Hey! ¿De dónde vino este dinero? ¡Veamos cómo van mis pollos! ¡No me voy de aquí! Mila, Morphle, ¡un monstruo gigante acaba de robar mis huevos! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Mire! ¿Este dinero estaba aquí antes? ¡No! ¡No! ¡No estaba aquí! ¡Efectivo constante y sonante! Creo que el monstruo lo dejó. Creo que no estaba robando realmente. ¡Mira, Morphle! ¡Hay huellas! ¿Para qué necesitará todos estos comestibles? ¡Morphle no sabe! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Para mí! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¿Me hiciste un collar de conchas? ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Gracias, Morphle! ¡Lo atesoraré por siempre! siempre. ¿Escuchaste eso, pirata Phil? Esa niña tiene un tesoro. ¡No! ¡Morfo! ¡Transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvenme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¡Espera! ¡Es solo un collar de conchas! Mira, esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro. Vamos a mostrarles cómo se hace. ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un dragón! Va, es solo un collar de conchas. Pero no importa. Si Phil y Maurice lo quieren, no podrán tenerlo. Mira, esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro. Pero somos los piratas número uno en el universo. ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Te lo mereces! ¡Los piratas marinos son los únicos piratas reales! ¡Retráctate! ¡Siempre eres así! ¡Nunca haremos crecer la industria si no innovamos! De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata. Tu socio ni siquiera tiene el acento. ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso duele! ¡Vámonos a casa, Murfo! ¡Y dejemos que sigan discutiendo! Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas. ¿Llamas a eso un barco pirata? ¡Me río de tu tecnología del siglo XVI! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Entonces quieres puñetazos, eh! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Que no podemos llevarnos todos bien? ¡Murfo! ¡Hoy es el último día antes de que comience el nuevo año! ¡Ah! ¡Fuegos artificiales! ¡Guau! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Murfo. ¡Murfo! ¡Conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año! ¿A dónde vamos? ¡Vamos por Phoebe primero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Mila y Murfo! ¡Hola, Phoebe! ¡Murfo y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo! ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Es una gran idea! ¡Por supuesto que iré con ustedes! ¡El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también! ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! ¡Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo! ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Hola, gigante de la montaña! ¡Vamos, Murfo! Pensé que este era su nuevo hogar. ¡Dinosaurios de juguete! ¡Yay! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar! ¡Murfo, transfórmate en una casa más grande! ¡Genial! ¡Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shelly la sirena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ir por! ¡Más amigos! ¡Hola, señor alcalde! ¿Sucede algo? ¡Hola, Mila! Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Murfo, transfórmate en un avión! ¡Oh, no! ¡ После de la celebración de Año Nuevo! ¡Sali, salió al Nuevo! ¡Ah! ¿Vino Santa a tu tienda de mascotas mágicas? ¿Voy a tener una mascota mágica, papá? No puedo decirte, Mila. El negocio de Santa es un negocio secreto. ¿Por qué no abres tu regalo para ver si es una mascota mágica? ¡Guau! ¿Y qué es? Es... nada. ¿Estás segura? Sí. No hay nada ahí. ¿Por qué no buscas de nuevo? ¡Guau, guau, guau! El regalo es una mascota mágica. Se llama Morphle. Y te mostraré por qué. Hola, Morphle. Morphle, transfórmate en un gato. ¡Guau! Tengo un gato. Morphle, transfórmate en un caballo. ¡Yay! Tengo un caballo. Morphle, transfórmate en un dinosaurio. ¡Esta es la mejor Navidad de mi vida! ¡Eres el mejor regalo del mundo, Morphle! Puedes transformarte en lo que yo quiera. ¡Tranfórmate en una televisión! ¡Yay! ¡Aburrido! ¿No te gusta hacer una televisión, Morphle? ¡No! Morphle piensa. ¡Es aburrido! Hmm. Morphle, transfórmate en... ¡Tí mismo! ¿Morphle? Ah, así que ese eres tú. Entonces, ¿qué te gustaría hacer, Morphle? ¡Au! ¡Au! ¡Morphle no sabe! Hmm. Hmm, ok. Te mostraré algunas cosas divertidas de Navidad. Y luego me dirás qué es lo que más te gusta. Podemos hacer un dibujo para Santa. ¡Ah! O podemos decorar el árbol de Navidad. ¡Ah! Oh, puedes hacer un muñeco de nieve. Morphle, transfórmate en una excavadora. Ahora pon un muñeco de nieve aquí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yay! ¡Se ve genial! ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡A Morphle le gusta la nieve! ¡Tarararararar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres tantos regalos de Navidad en uno, Morphle! ¿Y sabes cuál es el mejor regalo que tengo? ¡Ah! ¿Una excavadora? No. ¡Ah! ¡Una televisión! ¿No? ¿Un gato? No, Morphle. El mejor regalo es tener un nuevo amigo. ¡Mila, amiga de Murphle! ¡Murphle, amigo de Mila! ¡Arrojemos bolas de nieve otra vez! ¡Murphle es una gran bola de nieve! ¡Murphle es una gran bola de nieve! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Santa! ¡Hola, Mila! ¡Oh, no, Santa! Lamento que te hayamos pegado con la bola de nieve. Solo estábamos jugando. Sí, y jugar en la nieve es muy divertido. Pero miren, mi trineo se rompió. Ahora no podré llevarle sus regalos a otros niños. ¡Santa! ¡Tú me diste a mi mascota mágica, Murphle, como regalo de Navidad! ¿Recuerdas? Él puede transformarse en un nuevo trineo. Hmm. Esa es una gran idea, Mila. ¡Murphle, transfórmate en un trineo para mí! ¡No, oh! ¿Ah? Pero, Murphle, eres una mascota mágica. Se supone que debes transformarte en lo que nosotros deseemos. ¡Murphle, es mascota de Mila! ¡Ah, claro! Eso es verdad. Mila, ¿puedes pedirle a Murphle que se transforme en un nuevo trineo? ¡Murphle, transfórmate en un nuevo trineo para Santa! ¡Murphle, transfórmate en un nuevo trineo! Y ahora, ponle alas al trineo. Y ahora, agrégale motores de avión. Y hazte más grande para que los renos puedan sentarse en el trineo también. ¡Murphle, transfórmate en un nuevo trineo! ¡Murphle, transfórmate en un nuevo trineo! ¡Muy bien, Murphle! ¡Vámonos! ¡Feliz Navidad! ¡Murphle, transfórmate en un nuevo trineo! Gracias.